DINOSAUR INFECTION Deshidratación, e irritación de los ojos, el infectado tendrá hidrofobia y se negará a beber agua, además de tener delirios y paranoia. Etapa 5, el infectado se vuelve agresivo, y presenta una hambre descomunal, y pierde la sensibilidad al dolor. Etapa 6, la piel se desgarra y aparecen laceraciones, sin importar cuánto coma el infectado, sigue teniendo hambre y sus sentidos se agudizan, además el infectado despide un olor desagradable. Etapa 7, aparecen múltiples heridas en la piel, la sangre del infectado sale de sus ojos y nariz, la sangre está contaminada y si llega a ser consumida o entra en una herida abierta, el riesgo de infección es alto, se recomienda esconderse ya que su vista y olfato se han deteriorado. Etapa 8, el infectado tiene múltiples nidos de gusanos en su carne, es altamente agresivo y busca frenéticamente infectar a otros seres vivos, sus ojos y olfato ya no le sirven, usa los otros sentidos para guiarse, bueno eso creemos. Etapa 9, no importa si te escondes, él sabrá dónde estás, huye sin descansar, quizás solo, quizás puedas salvarte.